Esto de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, México estaría situado por arriba de España, México estaría en el lugar decimoquinto, mientras España estaría en el décimo sexto, toda vez que la economía mexicana ha mostrado un crecimiento sólido, aunque no espectacular, dice hoy Europa Press. Entonces, ahí dice, bueno, esta es más bien la concentración de la riqueza dentro de nuestros países, no necesariamente vamos a optar porque haya muchos multimillonarios, pero ahí están algunos de los indicadores en temas de inflación, ahí se encuentra México como uno de los países, ahí está la inflación comparada con Argentina, claro está el 92.4%, además del endeudamiento en el que los dejó Mauricio Macri, pero ahí está México, a pesar de los malos pronósticos que auguraba en muchos de los sectores de derecha empresarial, ideológicos, electorales, pues se encuentra ahí en una de las principales economías en el mundo. ¿Qué opinión te merece esto, Ángel? Por un lado, pues es gratificante que en México esto es resultado de una política económica muy precisa del gobierno de la 4T, le pese o no le pese a la derecha, la derecha por lo general oculta, no le entra al debate con datos duros. Hoy en día tienen cerrada la boca de todas las fuentes que ellos antes utilizaban. Básicamente se basaban en el PIB, nos daban datos de la OCDE, datos como los que se acaban de presentar, pero hoy en día están mudos. Dicen una sarta de tonterías, de otras cosas, se van a detalles, se meten contra la ministra Yasmín Esquivel, se inventan que se quiere desaparecer Aline, etcétera. Para mí eso es una muestra de la desesperación, porque no quieren reconocer la fortaleza de la economía mexicana, que además Eric Alina y la gente que nos está siguiendo, como Tarcicio Agustín o Marc G, origen azteca, se tienen que rendir ante la evidencia. El gobierno de la 4T hereda una economía deshecha, hereda una supuesta guerra al narco, hereda un sistema de salud público colapsado y al igual que en otros países. Tengo que salir adelante, pero sin las condiciones, por ejemplo, de los países europeos. Efectivamente, como señala Europa Press, a mí me gustaría saber qué país ha avanzado enormemente en su economía. Prácticamente a nivel mundial todos los países están en crisis. Primero, los dos años de haberse detenido la economía que casi colapsa por la pandemia, dos años, 2020, 2021, apenas estamos en 2022. Bueno, todavía si hoy vemos el ascenso de los casos de COVID en China, la pandemia no ha terminado. Y si lo vemos en México, tampoco. Es cierto que no se tienen ya los estragos de 2020 cuando no había vacunas, pero la pandemia de COVID no ha terminado. Y aún así, el gobierno de México, con una política muy distinta de la que habrían servido los gobiernos neoliberales, ¿qué hubiera hecho Ricardo Anaya o José Antonio Mitz? Bueno, Anaya antes de andar de prófugo. ¿Qué habrían hecho? Bueno, pues apuesto mil a uno, un millón a uno, que lo que hubieran hecho es pedir prestado, seguir endeudando al país. Habríamos tenido una cantidad mucho mayor de muertos en la pandemia. Ya se habría devaluado el peso y nos habrían seguido aumentando la gasolina cada primero de mes. No habrían construido una refinería, porque apenas les alcanza para construir una barda, como en el caso de Felipe Calderón. Por supuesto, no habrían construido un tren. Seguiría abandonado el tren rápido México-Toluca. No habrían construido un canal logístico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Y estaríamos pagando y no estaría en funcionamiento el aeropuerto de Texcoco, que además se estaría hundiendo. Es decir, hoy hay indicadores que además se traducen en lo que ha señalado el presidente. ¿De qué sirve un PIB o un crecimiento del PIB si, como nos acabas de mostrar en unas diapositivas, ese crecimiento del PIB solamente sirve para hacer más ricos a los ricos, como pasó en Estados Unidos con la pandemia, con Jeff Bezos, con Elon Musk, con Mark Zuckerberg? ¿Y qué hubiera pasado? Pues se hubieran hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres. Efectivamente, la política del gobierno de la 4T ha sido, sí, crecimiento económico, pero con distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza se ha dado a través de programas sociales que potenciaron durante la pandemia el mercado interno. Esas ayudas que desprecian los fifís a la gente de la tercera edad, a madres solteras, a personas con discapacidad, a estudiantes en dificultades económicas, en realidad permitieron durante la pandemia que no colapsaran los negocios pequeños que siguieran funcionando en época de crisis. Hoy en día vemos que la política europea ha metido a sus ciudadanos, de los dirigentes europeos, han metido a sus ciudadanos en problemas tremendos. Hoy en día los europeos sufren de la carestía, la electricidad al doble, los precios del gas un 44% más caro, perdón, al revés, 112% de aumento en el precio del gas, más del doble y un aumento del 44% en la electricidad y por supuesto un aumento en todos los combustibles, sea carbón, combustóleo, el gas, gasolinas, diésel. Los europeos ahorita están pagando un precio altísimo por las medidas tomadas por su clase política. Entonces, pues enhorabuena, ya lo veíamos, esto no es un proceso inmediato, no es de la noche a la mañana, no es que de noviembre a diciembre México desbanca España, no, 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 no. Esto arranca desde 2019, es un poco exagerado, pero lo tengo que decir, arranca desde el primero de diciembre de 2018, cuando finalmente Andrés Manuel López Obrador comienza a tomar las grandes decisiones en este país, las grandes decisiones económicas. Hoy, después de tres años de gobierno, cuatro años de gobierno, 2019, 20, 21 y 22, ahí están los resultados. México se convierte en una economía más sólida que la española, hay que tomar en cuenta que gran parte de la economía española, no toda, no toda, pero gran parte de la economía española vive de la corrupción, ahí está el famoso fenómeno de las puertas giratorias, ahí podemos ver un día sí y otra no, los casos de corrupción en España, comenzando por su rey, o por el papá del actual rey, y por el dinero que sacan en paraísos fiscales, etcétera. Vamos bien, qué bueno, con cabeza fría, la oposición debería de reconocer eso, porque, cierro con esto, la oposición se beneficia, mira, tan solo te voy a poner un caso muy fuerte, el endeudamiento de empresarios en dólares, gracias a la estabilidad del cambio, estos empresarios, no se han endeudado, no ha crecido su deuda, como pasaba en otros años, tenemos cuatro años sin aumento, sin devaluación, y tenemos cuatro años sin un aumento sustancial, en el precio de los combustibles, a pesar de que dejaron privatizado el sistema, y que una tercera parte de las gasolineras en México, pertenecen a petroleras extranjeras, a pesar de eso, yo quiero recordar, que en noviembre de 2018, el precio del litro de la gasolina magna, era de 20 pesos con 50 centavos, bueno, pues hoy podemos ver en nuestras ciudades, que a veces, encontramos un poco más cara, pero también a veces un poco más barata, yo esta semana, he visto gasolineras aquí en Querétaro, donde el precio de la gasolina, es menor a 20 pesos, entonces, ahí están los resultados, es una situación, que se comenzó a sembrar, con la política económica, del gobierno de la 4T, bueno, me preguntan por mi gato, este gato se llama Titus, unos ya lo conocen, y como decían, pues un gato muy informado, del sector energético, Alina, Eric, vamos a hacer un programa con Titus, seguramente tendrá mucho rating, Titus, el gato más informado del sector energético, y mira, yo creo que pones muchos acentos, Ángel, sobre todo en estos grandes mitos, nuevamente, recurriendo a los mitos del neoliberalismo, en donde hay que crecer, hay que hablar de desarrollo, pero a costa de que, y esas son las grandes diferencias, de lo que se plantea hoy, al menos en México, esta redistribución de la riqueza, ese crecimiento con estos programas sociales, esta redistribución de las riquezas del gobierno, que no se habían dado, y que hay un sector que desprecia bastante estos cambios de vida, representan cambios de vida para muchos sectores de la población, lo cual evidentemente a la derecha, pues también le pone bastante mal, pensando en que se dedicaban a establecer privilegios, más no a acabar con ellos, y regresando a esto, Eric, sobre México, con todo este recuento, que nos hace el por qué, llegamos aquí, no fue de la noche a la mañana, lo dice el doctor Ángel Valderas, el que México creciera más, en su economía, que España, seguramente al rey de España, no le gustará esta noticia, pensando en que ellos vienen a hablarnos de democracia, sacaron este video, hace unos días, en donde venían a hablarnos, de lo que sí es democracia, democracia, de lo que sí tenemos que hacer, un rey en pleno siglo XXI, hablándonos, como si fuésemos todavía sus súbditos, diciéndonos qué hacer, y lo que vemos hoy en México, como parte de este crecimiento, también sorprende, porque a diferencia de otros países, que están pasando por estas consecuencias, pues no solo de la pandemia, y la guerra en Ucrania, sino también de las malas decisiones, al frente de estos gobiernos, aún cuando se definen progresistas, no estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, querido Eric, que es totalmente inverso, a lo que ocurre en México, mientras el presidente López Obrador, tiene más del 60% de aprobación, de acuerdo a varias encuestas, el presidente Gabriel Boric, en Chile, tiene cerca del 66% de desaprobación, casi un 70% de los chilenos, rechazan su gobierno, la encuestadora, CADEM habla de estos porcentajes, un 30% de los encuestados, manifestó que aprueba, la gestión del mandatario chileno, mientras un 2% ni aprueba, ni desaprueba, y la misma cantidad, 2% no sabe o no responde, aquí las cosas son totalmente al revés, de acuerdo, incluso encuestas que no diríamos, son de izquierda progresistas, ni mucho menos, pero que tiene que ver, con el tema económico, la distribución, de las riquezas del gobierno, los programas sociales, estamos viendo totalmente otra dimensión, a diferencia de otros países, querido Eric. Sí, mira, lo que pasa es que todo se reduce, a las grandes decisiones, o a las decisiones, sobre todo económicas, que se toman en ambos países, ¿no? Este, contrario al análisis reduccionista, de los conservadores, que se limita a indicadores, como el PIB, la inflación, y el tipo de cambio, en México, no solamente, están mejorando, esos indicadores, sino que además, está mejorando, lo que se llama, el estado de bienestar, ¿verdad? Porque no, no es, si es importante, este, ver, ver los, los indicadores, como el PIB, el tipo de cambio, y la inflación, pero también hay que ver, que por ejemplo, una creación, en lo que va del año, de 1.4 millones de empleos, según reporte del IMSS, este, un incremento, de 20%, comparado, contra el año pasado, para el salario mínimo, programado para 2022, y otro 20% más, para 2023, lo que nos lleva, a, a, a un, a un aumento, del poder adquisitivo, del salario, sí, 62% por encima, de la inflación, verdad, cosa que no está sucediendo, en otros países, ya no, ya lo, ya lo, lo demostraba el doctor Valderas, con, con el, con el costo de la energía, en, en Europa, y hay que también, tomar en consideración, que en Europa, en la eurozona, el, el, la inflación promedio, ya, ya anda rondando, el, el 11% de, este, de, de inflación, este, mientras en México, está en 7.7, también hay que tomar en consideración, que hace dos meses, la inflación en México, estaba en 8.4, entonces, hay una, hay, hay un nivel de reducción, aunque comparado, contra el año pasado, sí, 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 hay un incremento, pero esto se debe, como todos sabemos, a la etapa post-Covid, y a la, y al, y al, a la situación de, de, de guerra, en el conflicto, de Ucrania con, con Rusia, pero también, ha habido una disminución, de, de 0.7% en, en la deuda pública, en relación con el PIB, ¿verdad? Este, tenemos también, un aumento muy considerable, este, en el de 14.5% en las reservas internacionales, un crecimiento, de, de casi 30%, en, 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 en la captación de inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de factores, que, que, que no nada más es, la, la reducción en el, o, 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 el haber contenido, el, la, la inflación, y, y, y un aumento del PIB, que contrario a lo que dice, a lo que dicen los supuestos expertos de la, de la derecha, que, 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 que es de 1.3, la O, la O, que lo está, lo está proyectando en 3.3, ¿verdad? Que, que es una cifra más real, y que debido a, 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 a que en julio próximo, este, y, se, está programado que, que inicie la, la operación plena de, 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 de dos bocas, y en diciembre próximo empiece la operación plena de, 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 del Tren Maya, ¿verdad? Bueno, pues, eso va a permitir, junto con el aeropuerto de, el IFA que está creciendo, va a, va a permitir, que, este, que el crecimiento de la, de la, de la economía, bueno, sea, cuando menos, cuando menos se mantenga en ese 3.3, pero, las proyecciones, este, más serias indican que se podría ir a 3.5, o inclusive hasta 3.7 por ciento, para 2023, y, aún mayor para 2024, entonces, todos estos factores nos indican que, que, que no solamente está mejorando la economía, sino el estado de bienestar, en, en, en nuestro país, por eso te decía, hace un momento que, estamos, eh, llegando a, 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 a la cumbre de líderes, de Norteamérica, en una posición de, de, de fuerza, en una posición, que demuestra, que las políticas económicas, implantadas por este gobierno, están funcionando, funcionan, y funcionan mejor, que en la mayoría, que las políticas establecidas, en la mayoría de los países. Totalmente de acuerdo, Erick, y pues ya, vamos llegando al fin de esta mesa, yo no me quiero ir sin preguntarles.